Muy bien, aquí iniciamos la grabación, entonces vamos a continuar con abdomen, aula de recuperación, era del día feriado y de segunda y todo un tema fue, entonces vamos a continuar, la prueba entonces queda, inicialmente estaba para terza tarde, pero me avisan, sin problema puede ser segunda tarde, dependiendo, si necesitan tiempo para otra materia, no se preocupen, todos los materiales van a estar ahí disponibles, un sábado, un domingo pueden dedicar a anatomía, mirar y van a tener buen pronóstico, creo que no va a haber problema, bueno, me avisan, están viendo este contenido? El slide, bueno, bueno, entonces el esquema va a ser el siguiente, abdomen, vamos a ir un poquito a la plataforma, los slides de abdomen 1, 2 y 3 están acá, está bien, la videoaula de abdomen 1, está aquí, en un solo video, está bien, la videoaula de abdomen 2, está aquí, en dos videos, está bien, y ahora estaríamos dando abdomen 3, que sería una clase en vivo con vosotros, este va a ser con la otra turma, y la otra turma va a ver la videoaula grabada ya de hoy, verá, entonces, si ustedes miran los slides, estos videos, y yo les voy a liberar los tres cuestionarios, vamos a estar, van a estar preparados para la prueba, sin problema. Profesor, si, el señor va a abrir la llamada ahora, en este horario? Ah, la llamada, es cierto, señor, y, joder, era terza, y terza, pero terza figuró feriado lo mismo, no perdieron asistencia, asistencia, entonces, hoy no tenemos, señor, pero no se preocupen por, también, gracias por avisar, cualquier persona que tenga problema con la asistencia, me avisa después, está bien, vamos a hablar en la coordinación, alguna cosa vamos a hacer, porque yo coloque una vez en la semana, normal, asistencia, entonces, vamos a solucionar, no se preocupen, vamos a hablar con todo el mundo ahí, si hace falta, entonces, hoy no, no está programado, hoy si, este, justo una ola que ya no, no estaba programado, o sea, por eso nomás, entonces, la última asistencia sería terza, terza día 15, en el día de la prueba, pero si cambiamos para el lunes, igual, si pueden marcar presencia o, igual, no más, no hay problema. Muy bien. Ah, va a ser terza entonces, profe, yo no escute esta parte. Es porque, profesor, la asistencia de segunda, de martes, que sería, que sería segunda, también ficou terza, porque el señor colocó una llamada solo en la semana, entonces, y yo no marquee en la terza, entonces, por eso estoy preguntando como que quería hacer. Bueno, bueno. Y esa terza vamos poder, porque es feriado, vamos poder solucionar. Por eso, pero cualquier cosa me... ¿Cómo hacer una lista, una lista para el señor colocar presencia para quien no marcó? Voy a mirar, voy a mirar. Pero la terza nadie marcó, porque fue feriado, entonces, ya da presencia para todos. Presencia para todos. Eso podemos hacer. Creo que hay una opción donde yo puedo colocar presencia para todos. Eso puede hacer. Melhor aún. Voy a ver esa opción. Hay una opción para dar presencia. Voy a olear y voy a dar el clip ahí para... Mejor, mejor. Eso vamos a hacer. Muy bien. Vamos a empezar, entonces, con hígado. Estamos en el abdomen. Miren, es la glándula más grande del cuerpo. Miren lo que es el hígado. Aquí en el abdomen. Pesa como 1500 gramos. Un kilo y medio aproximadamente. Y cuál es una de sus funciones. Produce un líquido, ¿verdad? Un fluido que es la bilis. Que es enviada al intestino. El enviado al intestino. Y ayuda a la absorción de las grasas. ¿Está bien? Y algunas vitaminas liposolubles, cosas así. Entonces, la bilis es importante para la absorción de grasas. Dice, se vierta en el duodeno. ¿Lembra del duodeno? Ah, ese sí, ¿no vieron? ¿No vieron el video anterior, verdad? De todo modo, el hígado produce bilis. Y va a enviar al intestino. ¿Está bien? A una parte se llama duodeno. Dice, se creta una hormona, unas proteínas. También tiene varias funciones el hígado. Varias funciones. Muchas funciones. Esto, Ana, con respecto a su función, se profundiza más en fisiología, año que viene. Anatómicamente hablando, tiene doble vascularización. ¿Lembran de pulmón? Los pulmones tenían doble vascularización también. Nutricio y funcional y el hígado también. En ese sentido, son parecidos. Y otra cosa, el pulmón tenía segmentos. ¿Lembran que tenía el lóbulo superior, medio e inferior? Y cada lóbulo tenía segmentos. Estaba dividido de vuelta. Era una división anatómica y funcional. Y aquí también el hígado tiene segmentos. Vamos a ir, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Después es un órgano tóraco abdominal. ¿Esto qué indica? Que está en el abdomen, pero tiene relación con el tórax, con la pared torácica. Lo mismo que el estómago. Por eso es que siempre decimos, si se va a colocar un dreno en el tórax, tiene que colocar en el quinto espacio. Porque si colocamos más vasos, puede entrar en el fígado, en el fígado del dreno. Y ahí hay un problema ahora. Entonces, el hígado está, es un órgano tóraco abdominal. Está protegido por las costillas. No está en el tórax, pero el diaframa es una cúpula así, es cóncavo. Y gracias a ese formato, los órganos del abdomen como que entran hacia el tórax para protegerse por las costillas. Pero no están en el tórax, ahora están separados por la costilla. Vamos a ver si tenemos otra imagen ahí, acá. Miren vos. Entonces, a veces es importante lembrar esta zona. Esta zona se llama región tóraco abdominal. Esta parte, esta parte. Cualquier ferida o facada en esta zona puede afectar tanto órganos torácicos como abdominales. Miren cómo el diafragma tiene una cúpula, es cóncavo para abajo y convence para él. Y el hígado está metido en el tórax, miren. O sea que tiene, está protegido por el tórax, por las costillas. Y el estómago por este lado y el vaso también. Son órganos tóraco abdominales. Están en el abdomen, pero están protegidos. Por eso que el dreno a veces, para drenar, por ejemplo, pus, da cavidad pleural. O sangre, o ar, aire, neumotórax, por ejemplo. El dreno se coloca en el quinto espacio. No podemos colocar mucho bajo, si no vamos a entrar en el hígado. Ese es un problema. Y acá también a la izquierda, si se coloca muy bajo el dreno, se puede entrar en el estómago. Entonces, recuerden nomás ahí que el hígado es tóraxco abdominal. Tóraxco abdominal, ¿está bien? Tóraxco abdominal. Otra cosa, acá, sus partes, miren acá el hígado, tiene cara, dos caras. Una cara diafragmática es esta, que está en relación con el diafragma. Con el diafragma, miren. Con el diafragma. ¿Está bien? Y una cara visceral, que sería la parte de abajo. Esto es la parte de enfrente, la parte de encima y la parte de atrás aquí. Todo esto es la cara diafragmática. Y aquí, la parte de abajo, sería la cara visceral. Esta es la cara visceral. Aquí dice vista inferior. Entonces, ¿qué vemos ahí? La famosa vesícula biliar. Ya oíramo hablar seguro. Esto es lo que, uno de los problemas más frecuentes es que tenga litiasis vesicular, pedrana vesícula, también se le llama aquí. Entonces, está bien adherido ahí al fígado. Bien adherido al fígado. Entonces, esta es la cara inferior. Acá dice cara superior y cara posterior. Entonces, tiene varias caras. La cara diafragmática de todo esto es convexo. Y se divide. Como es muy grande, tiene como cuatro porciones llevadas. Anterior, superior, posterior hacia atrás y una parte derecha. Son descripciones nada más. Ahí podemos resaltar que tiene un ligamento. Que lo mantiene unido al diafragma y a la pared. Se llama ligamento falciforme. Y acá hay algo interesante. Este es el ligamento redondo. Acá hay una curiosidad muy interesante. Esto era la vena umbilical. ¿Está bien? La vena umbilical en el feto. Vamos a mirar un poquito a ver si podemos. ¿Están viendo esta página de internet? Acá. Vamos a ver un poco circulación fetal. Para ver nomás. Ahora vimos como ligamento, ¿verdad? Ahora se llama ligamento redondo. Pero antes se llamaba vena umbilical. Con mucha imaginación, ¿verdad? Vamos a mirar. Por ejemplo, acá está la placenta. ¿Está bien? El útero materno, la placenta. ¿Está bien? Y esto sería el cordón umbilical. ¿Está bien? Que conecta con... La conexión del feto con la mamá, ¿verdad? Entonces, miren por aquí. Esta vena umbilical. La placenta representa la parte materna, ¿verdad? Y este es el feto, ¿está bien? A través de la placenta, miren, va a pasar al feto. Ahí tiene... Estos son los vasos umbilicales. Vena umbilical y arteria umbilical. Son una vella y dos arterias. Con mucha imaginación. Miren acá. La sangre con nutrientes y oxigenada, miren que está en vermelio aquí, ¿verdad? Y es una vella. Es como vella y está en vermelio. Lo mismo que ocurre con la arteria pulmonar. ¿Recuerdan? La arteria pulmonar era azul y las venas pulmonares era vermelio, rojo. Porque tiene mucho oxígeno. Entonces, siempre las vellas tienen menos oxígeno y la arteria tiene mucho. Pero hay situaciones en que ocurre a la inversa, como ser en la circulación pulmonar y en la circulación fetal. Entonces, esta vena va a transportar sangre oxigenada y con nutrientes de la mama al feto. Y ahí va a pasar y se va a ir al hígado. Opa, disculpen. Acá está el hígado. Acá está el hígado, ¿eh? Estaba yendo por el corazón ya. Acá está el corazón y los pulmones. Acá, miren. A través de la vella umbilical. Acá, ¿ven? Y esta vella umbilical, una vez que nace el bebé, se secciona. Se secciona. Se corta el hígamento inguinal. Eh, perdón. El cordón umbilical. Se corta. Se secciona. Y ahí esto, como ya no tiene ninguna función, ¿verdad? Porque era la comunicación con la madre, pero ya nació el bebé. Entonces, al cortar el flusco, esto se va afechando. Esta vena, esta vena umbilical, se cierra y se transforma en ligamento. Vamos a mirar aquí otra vez. Este es lo mismo, lo mismo. Vamos a mirar otra imagen a ver si da para... Acá está linda también. Circulación fetal. Este es el feto del bebé. Perdón. El hígado del bebé. Y ahí concentramos un poco más. El hígado del bebé, miren. Y por la vena umbilical está ahí, ¿verdad? Y eso es lo que se forma, eso es lo que tenemos ya después del nacimiento y en el adulto, ligamento redondo. Y este va hasta el ombligo, justamente porque de ahí formaba el cordón umbilical. Entonces, el hígado tiene acá un vestigio, un recordatorio, verdad, de lo que era alguna vez la circulación fetal. Entonces, ¿está bien? Y ahora se llama, en vez de vena umbilical, es el ligamento redondo del hígado, se llama. Y acá hay otro ligamento que lo mantiene un hígado. Esas son algunas curiosidades del hígado. Cosa del hígado que podemos ver. Vamos a mirar un poquito acá. No sé si están viendo... ¿Están viendo este slide? Sí, pero... Bueno, gracias. Este es una aula de cirugía. ¿Cómo están viendo todo esto? Donde hay algo nomás del hígado también. Si quieren investigar y alguien que quiere saber un poco más, puede investigar. En la mitología griega se habla de Prometeo. Prometeora. Dice, nos recuerda que el hígado es el único grano que se regenera. Miren aquí, acá ahí está el hígado. Este es el lado derecho y el lado izquierdo. Se puede hacer una resección y después el hígado puede recuperar, no totalmente su tamaño, pero gran parte se puede regenerar. Entonces, mitología griega. Estamos hablando de más de dos mil años atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? A modo de comentario nomás y para el que gusta, si quiere investigar después, ¿verdad? Dice Zeus, dice, ¿verdad? Estaba furioso, dice, con el titán Prometeo porque entregó el fuego a los mortales. Son cosas... Mitología griega, ¿verdad? Pero increíblemente están en los libros, en todos los libros de cirugía y cuando se habla de cirugía hepática, se toca este tema. O sea que, conocimiento general, ¿verdad? Después dice, como castigo, dice Zeus encadenó a Prometeo a la montaña, dice Caucaso y envió un águila gigante que se comiera su hígado durante el día para que se regenera durante la noche. Dice, y miren, imagínense, esto está hablando de más de dos mil años atrás, ¿verdad? Y hoy en día se sabe que el hígado sí se regenera. O sea que, imagínense cómo tiene una interesante relación. Y si aún así hay dudas de la relación, vamos a continuar. Dice, aunque esto es solo una costumbre del pueblo, dice, los principios son correctos. O sea, pues, una resección hepática, miren el hígado, el hígado, este es el lado derecho, el lado izquierdo, se puede hacer resecciones, ya sea por tumor o alguna otra cosa, se puede estirpar una porción del hígado, ¿verdad? Entonces, después de la lesión, el hígado que queda, residencial, sufre una hipertrofia, va aumentando el volumen de bota después de unas semanas o meses para recuperar la mayor parte de la masa. Entonces, aquí vemos una resección hepática, miren cómo el fígado se puede suturar, el pulmón también se puede suturar, el intestino, el riñón, todo cuando hay un trauma o se hace una resección, todo se puede ir suturando de bota, ¿verdad? Entonces, ahí dice, otra cosa, cabe notar, dice que los antiguos griegos parecían estar conscientes, dice, de este hecho, porque la palabra griega para hígado, dice, viene de épar, que es derivado del verbo épaumai, dice, ¿verdad? ¿Qué significa? Remiendo o reparación. En términos simples, dice, hígado significa tipo algo que es reparable o regenerable, no sé si ya para entender, entonces, imagínense, el origen de la palabra, estamos hablando de más de dos mil años atrás, ya indica que es algo que se puede reparar o regenerar, imagínense, y hoy en día se sabe que es así, entonces, a modo de comentario nomás, ¿verdad? Para que, si alguien quiere investigar más, opa, ¿qué pasó de mi slide? Si alguien quiere investigar más, puede mirar, y otra cosa, la circulación fetal también se puede lembrar, la circulación fetal. ¿Dónde se fue mi slide? Un ratito, un ratito, un ratito. Abdomen 3. Vamos, vamos, estamos hablando del hígado, es toraco abdominal, tiene ligamentos, como si hay ligamentos redondos, ¿verdad? Tiene varios ligamentos. Otros ligamentos se llaman ligamentos coronarios, estos, miren, están ahí atrás. ¿Por qué tantos ligamentos? Lembran que el hígado es bien pesado, miren, el hígado es bien, pesa un kilo y medio, y está ahí arriba. ¿Cómo que algo tan pesado está arriba? ¿Por qué no está ahí en la pelvis? Está ahí arriba. ¿Por qué? Porque tiene medios de fixación. Tiene ligamentos que lo mantiene unido ahí arriba. Y esos son los términos, ligamentos falsiformes, tiene ligamentos redondos. Después aquí, otro ligamento atrás, se llama ligamento coronario, no sé si da para entender. Después, aquí en los extremos, se llama ligamentos triangulares, son varios ligamentos, ¿verdad? Y ahí, inclusive, está muy interaccionado con la vena cava inferior, que también ayuda a fixar el hígado. El hígado tiene venas que terminan, que terminan aquí, la vena cava inferior, y entonces eso ayuda también a fixar la vena cava, es un medio de fixación también del hígado. Miren aquí, esta es la cara visceral, aquí tienen que recordar, hay como una letra H mayúscula, letra H mayúscula, con mucha imaginación, porque no sé si ustedes están viendo una letra H aquí, pero bueno, vamos, digamos, aquí, esta sería la rama vertical, ¿verdad? Formada por la vesícula y la vena cava, ¿verdad? Rama vertical derecha, el lóbulo derecho del hígado es más grande, el lóbulo izquierdo es más pequeño, por eso sabemos que este es el lado derecho, y este es el lado izquierdo, más fino hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces acá está una letra H mayúscula, por un lado esta rama de la letra H y acá otra rama, y en el medio sería la rama transversal de la letra H, entonces se dibuja una letra H, así, y ahí tenemos cuatro lóbulos, si recordamos el pulmón, el pulmón derecho tiene tres lóbulos, y el izquierdo tiene dos lóbulos, aquí el hígado tiene cuatro lóbulos, cuatro lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y ahí en medio de la letra H mayúscula, tenemos para enfrente lóbulo cuadrado y atrás lóbulo caudado, de Spiegel también se llama, entonces, ¿qué podemos preguntar en la prueba? ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado? Respuesta, cuatro. Después tiene, lembra que se llama cara visceral, porque se relaciona con los otros órganos del abdomen, y tienen su marca, el hígado tiene marcas, que se llama, se dice impresiones, tiene marcas, los órganos que están en contacto con el hígado le dejan una marca, o impresión, ¿sí? No caso de un doador vivo, ¿cuál parte costuma pegar? Híjole, eso tenemos que investigar un poco, tal vez podría ser el lóbulo izquierdo, porque es más fácil resecar, pero tenemos que investigar, No quiero decirle una respuesta que al final no, razonando, podría ser el, este es mucho más fácil de operar, el lóbulo izquierdo, pero tenemos que investigar. O prof, ¿no es un trasplante total, así, trasplanta todo órgano, no? ¿Só una parte? No, eh, depende, ¿verdad? Depende si es que una persona viva va a trasplantar, no, no va a tirar todo el fígado, ¿verdad? Pero podemos ver, podemos ver, ha de haber muchas, muchas variantes, muchas variantes. Vamos a ver un poco. Vamos a ver si tenemos una, venden aquí nuestra, nuestra cultura, ahí en la zona no, no hay mucho el tema de donantes, trasplantes, no, no es obligatorio, tal vez es ser donador. Entonces, miren aquí, dice, esquema de hepatotomía, aquí está tirando, por ejemplo, el lado, más el lado, el lado izquierdo, ¿y acá qué dice? Receptor y donante, no, lóbulo izquierdo, este es el donante, como estamos diciendo, en este caso, el lóbulo izquierdo de un donante se tiró, y se va a hacer una conexión con el lóbulo derecho. Entonces, como le dije, más o menos, queda más, más cómodo, vamos decirle, operar el, el lóbulo izquierdo. Pero tenemos que mirar, tenemos que mirar. Ahí es porque no tiene la visícula junto, ¿no es profesor? No tiene, tipo, la veia cava también, ¿no? Exactamente, está más libre, está más libre. Dice, hay tres diversos tipos de trasplantes y hay que se puede ofrecer a una persona, trasplante o trasplante y hay que ir a un donante recientemente, acá, de un difunto, ahí, completo, ¿verdad? Un trasplante dispensador de aceite, un tipo de hendibro de trasplante, o sea, que hay varios tipos de trasplante, ¿verdad? Tenemos que investigar un poquito esto, ¿verdad? Como le digo, son cosas que prácticamente no, en nuestra zona, aquí, por ejemplo, poco o nada, pero, sí, se puede, resumiendo, trasplantar un órgano, el órgano entero, ¿verdad? De un donante de un cadáver, o una porción o más, ¿verdad? Y, razonablemente, sería el lado izquierdo, porque es más fácil de operar esa parte, entonces, hay que investigar un poquito, ¿está bien? Muy bien, el hígado tiene una capa también de peritoneo, ¿está bien? Esto que vemos aquí, miren, esa capa es lo que va a formar los, los ligamentos, ¿verdad? Ligamento falsiforme, el ligamento, este ligamento coronario se llama este, aquí en la esquina se llama ligamento triangular, son todo como prolongaciones del peritoneo, acá dice, el falsiforme coronario, ahí el epiplón menor, lembran que el estómago, el estómago tiene cuatro capas, una de sus capas es el peritoneo, y, se prolonga hacia el hígado, esa prolongación, es el epiplón menor, ¿está bien? El peritoneo es una membrana cerosa, así como la pleura, la pleura y el pericario tiene una hoja visceral que está por los órganos, una hoja parietal que está por la pared, la hoja visceral está por la mayoría de los órganos del abdomen, por el vaso, por el hígado, por el estómago, por el colon, esa es la hoja visceral, y la parietal está por la pared, ¿está bien? Y entre una hoja y otra tiene este espacio, que es la cavidad peritoneal, lo mismo que ocurre con la pleura, con la pleura, con el pericario, y el peritoneo son iguales, tienen dos hojas, parietal y visceral, y una cavidad, y una cavidad con líquido, que ayuda al movimiento de estos órganos, ¿está bien? al deslizamiento de los órganos. Esto es lo que ya dijimos, los ligamentos acá atrás, el ligamento triangular en su extremo, ¿está bien? Hay una zona aquí donde no hay peritoneo, y se llama área desnuda, por eso. Entonces, aquí encima se ve la cara diafragmática, y esto que vemos acá abajo, ahí donde está la vesícula, donde está la letra H, mayúscula, que aquí vemos una parte nomás, este es el ligamento redondo, esta es la cara inferior, o visceral, ¿está bien? Y ahí, el protagonista principal, ahí es la vesícula, la vesícula biliar, la vesícula biliar, ¿está bien? Vemos la cara visceral, y esto es interesante, todo esto, toda esta parte principalmente, que entra al hígado, se llama raíz hepática, o pedículo hepático, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, está dentro de esta porción del peritoneo, que se llama epiplón menor, acá, hay algo interesante, por aquí viene la sangre, al hígado viene por una arteria, y por una vella, ¿está bien? Entonces, en esta zona, uno puede meter la mano, y comprimir, en caso de una hemorragia, causada por el hígado, por ejemplo, un traumatismo de hígado, se opera, y está sangrando de más, no da para suturar, no da para detener el sangrado, entonces, uno puede, aquí hay un espacio, para meter el dedo, uno puede comprimir ahí, y ahí va a detener, el flujo de sangre, hacia el hígado, y detener la hemorragia, ¿verdad? No sé si, si están, si no están muy cansados, vamos a ver, maniobra, para ir, agregando nomás, unos, conocimientos, acá por ejemplo, acá, más, o menos, esto, esto es una cirugía, mismo, ¿verdad? Ven como, está metiendo el dedo ahí, y este conjunto, que vemos aquí, es lo que sería, el, la raíz hepática, acá, miren vos, acá no sé si da para entender, ven, como está ahí, después vamos a ver, que hay arteria, vella, vía biliar, entonces, todo eso se puede, pinzar, miren, ya sea con el dedo, con más pinza, entonces, se corta el flujo de sangre, al, al hígado, y si está sangrando, ahí va a parar, ¿verdad? Por lo menos, va a dar tiempo, para poder, suturar, o hacer alguna cosa, ¿verdad? Acá, por ejemplo, otra cosa, no, se pinza, todo lo que va ahí en el hígado, acá se ve mejor este, ven, en el atrás, bueno, acá, todo parece igual, ven, este es el estómago, el hígado, este es el hígado, falciforme, por ahí estaría el hígado, redondo, esta es la cara visceral, y ahí sería el pedículo hepático, o raíz hepática, en este caso, se está colocando un lazo, para detener el flujo, acá, acá, ajá, pena que no se ve, que grande, acá, por ejemplo, ahí justamente la imagen, mira, está sangrando, imagínense, dar una sutura, a este tipo de lesión, dar sutura, va a llevar mucho tiempo, mira, ven que es, no es una sutura lineal, así como a ferida desfascada, por ejemplo, a veces hay lesiones graves, entonces, mientras uno quiere solucionar esto, puede morir, desangrado, de hemorragía, el paciente, entonces, se puede hacer esta maniobra, a modo de, de comentario, aquí, en este pedículo, acá está votando, raíz hepática, este tema de pruebas, preguntamos, cómo está formada la raíz, ¿quién forma parte? Por un lado, una vena que se llama vena porta, por otro lado, una arteria, que se llama arteria hepática, propia, porque va a ir para el hígado, por eso es hepática, y por otro lado, la vía biliar, el hígado, produce bilis, y va enviando, a las vías biliares, ¿está bien? La vesícula, es un reservorio de bilis, ¿está bien? Esa bilis, que es producida por el hígado, va en la vía biliar, en estos sistemas ductos, ¿verdad? Y, tiene que terminar en el intestino delgado, en el duodeno, si por ahí, por algún motivo, no hay un estímulo, para que se libera el duodeno, comida gordurosa, por ejemplo, o presencia de alimento ahí, no se libera, entonces, esa bilis, viene por aquí, del hígado, viene descendo, y está fechado, porque hay un esfínter ahí al final, ese sí no se abre, entonces, se va inciendo aquí, y por refluxo, se va en la vesícula, la vesícula, un reservorio, vamos a ir viendo después, vesícula, viabilidad, u otro tema, ahora lo que quiero que recuerden es, ¿cuáles son los componentes, de la raíz hepática? Es como decir, ¿cuáles son los elementos, lembra el paquete básculo nervioso del cuello? Paquete básculo nervioso del cuello, lembra, era, vena yugular interna, carótida, y nervio vago, ese era el paquete básculo nervioso del cuello, algo parecido, sería preguntar, ¿cómo está formada la raíz hepática? Vena porta, arteria hepática, y viabilidad principal, también tenemos ahí, nervios linfáticos, pero, esto es lo principal, y eso es lo que se comprime en la maniobra de Pring, se comprime, entonces, vamos a ver, al hígado, llega sangre, de dos fuentes, una nutrición, y otra, funciona, ¿está bien? Dos tipos de sangre le llega, por eso que sangra bastante, si es que hay más lesión de hígado, puede hacer una hemorragia, hemorragia, masiva, severa, vamos a ver un poco si tenemos, solo para mirar nomás, eh, trauma, trauma hepático, vamos a ver si tenemos un video, hay algo, a veces muestra, trauma hepático, no se ve, ni un, si, quería mostrar, no sé si hay un video, el hígado sangra bastante, paciente de 11 años, dice, la parotronomía ampla, vamos a decir, aparentemente tengo más cosas, este es por video, la parotronomía, pero no veo sangre, no veo sangre, cuando hay un trauma hepático, hay mucha sangre, ahí está sangrando, pero este es el epiplom, epiplom, miren, vamos a ver, y, ah, no, vamos, miren por aquí, este no es reciente, acá vamos a ir otra, miren, trauma timoral, a los 11 años, con la proteína, ahora tiene 54, corrección robótica, miren, cirugía robótica, cirugía robótica, de hernia, otra cosa, disculpen, no, tenía un trauma, ahora no, bueno, vamos a continuar, vamos a ir, entonces, el hígado sangra bastante, tiene dos fuentes de sangre, una, a través de la arteria hepática propia, que es esta aquí, hepática propia, si seguimos, la secuencia aquí, sale de la aorta abdominal, miren, la aorta abdominal, original, se llama tronco celíaco, con tres ramas, gastrica izquierda, esplénica, que es para el vaso, y hepática común, que viene a la derecha, la hepática común, origina una, y aquí, una, gastrodúdena, y es la hepática propia, que va del hígado, y se divide en dos, derecha e izquierda, recordando, que el hígado, tiene un lóbulo, principalmente dos lóbulos, lóbulo derecho, y lóbulo izquierdo, y los otros, son más pequeños, el cuadrado, y el caudado, porque son cuatro, son más pequeños, por aquí, la división de la arteria, principalmente, en base a esos grandes lóbulos, el lóbulo derecho, es más grande, por eso, la arteria hepática derecha, es más grande, aquí nomás, no da para ver, aquí, parece ser que, la izquierda, es más grande, pero teóricamente, es la rama direita, es más grande, inclusive, porque va a una rama, para esta vesícula, que vamos a ver enseguida, entonces, pregunta de prueba, irrigación nutricia, ¿de dónde viene? Hepática propia, eso es lo que va a nutrir, a las células del fígado, a los hepatocitos, y compañeros, pero la irrigación funcional, viene por otra fuente, que es la famosa, vena porta, ¿de qué? Vena porta, esta es la vena porta, está formada por la unión, de varias venas, principalmente, por una vena, que viene del vaso, se llama vena esplénica, y otra que viene, así en el intestino delgado, intestino grueso, lado derecho, se llama vena meséntrica, la unión de ellos, forma la vena porta, y eso va al hígado, esta vena porta, al tubo digestivo, comemos los alimentos, los tóxicos, todo, pasa al hígado, y el hígado metaboliza, entonces, todo lo que comemos, ¿cómo es que va a pasar al hígado? El hígado es como el laboratorio del cuerpo, trata de metabolizar, de desintoxicar, si hace falta, el alcohol, por ejemplo, que tomamos, pasa, la vena porta al hígado, y el hígado metaboliza, trata de, transformar en agua, unas partes, y si no consigue transformar todo, ahí pasa a la sangre, y ahí el alcohol circula, y si llega al cerebro, uno empieza, a estar enchuado, todo eso, entonces, todo lo que consumimos, generalmente pasa, los medicamentos, por ejemplo, van hacia el hígado, a través de la vena porta, ¿está bien? Vena porta, entonces, pero esta es la irrigación funcional, ¿qué es eso? que la sangre que lleva la vena porta, digámosle que le hace, que el hígado, trabaja por esa sangre, trabaja por esa sangre, ¿está bien? No consume, no utiliza como, como energía, como nutrición, nutrición o de esta sangre, tubo digestivo, ¿está bien? Que se manda ahí al hígado, y el hígado, metaboliza, y manda a la vena cava, y ella circula por todo el cuerpo, entonces, eso hace el hígado, por eso hay medicamentos, que uno consume, y termina, lesionando el fígado, para acetamol, por ejemplo, se describió mucho, lembran el tema de dengue, que se tomaba mucho, para acetamol, para acetamol, puede lesionar el hígado, porque finalmente se absorbe por la vena porta, y va al hígado primero, alcohol también, el alcohol, hepatotóxico, los que toman mucho alcohol, pueden pegar de forma cirros, y conocen esas cosas, entonces, todo va ahí, tema de prueba, irrigación funcional, irrigación nutricia, arteria hepática propia, y aquí, está la vena porta, la arteria hepática, y esta es la vía biliar, después vamos a ver, que por ahí pasa bilis, esto se puede comprimir, con la mano, o con una pinza, maniobra de pringles, si está sangrando el fígado, desesperadamente, no sabemos qué hacer, entonces podemos, apretar ahí, es como hacer un torniquete, si alguien tiene un sangrado, en un miembro superior, en un miembro inferior, a veces, uno hace un torniquete, no sé cómo se dice en portugués, podemos amarrar, cualquier cosa, en el miembro, para que pare de sangrar, ¿verdad? Algunos hablan, que puede estar ahí, por lo menos una hora, una hora y media, dos horas, el torniquete, hasta llegar en un lugar, en un centro asistencial, para solucionar, ¿verdad? Entonces, aquí, es más o menos así, ¿verdad? La función es la misma, es comprimir acá, para evitar la hemorragía, no sé si van a entender, ¿verdad? Bueno, división, miren lo que es la vena porta, cuando entra en el fígado, empieza a dar, varias ramos, un árbol, de ahí, es que se divide, en ocho segmentos, ¿está bien? Es como el pulmón, ¿recuerdan el pulmón? Alguien lembra, vamos a hablar del lado derecho, porque el lado izquierdo, hay muchas variantes, alguien lembra, ¿cuántos lóbulos, tiene el pulmón derecho? Alguien lembra, tres, excelente, y lembra, en cuántos segmentos, se divide, el lóbulo superior, se divide en tres, y el medio, en dos, y el inferior en cinco, ¿recuerdan? Ah, miramos para, para lembrar, solamente para, para comparar, para que puedan, fixar, segmentación, pulmonar, para que vean, que tiene como, una semejanza, nomás, con el hígado, miren, aquí por ejemplo, ven, son divisiones, y que, estos son, divisiones, y que tienen, independencia, anatómica, y funcional, ¿qué quiere decir eso? Si hay, una lesión, un problema con este segmento, los otros, eh, siguen normal, ¿verdad? Cada uno tiene su propia arteria, su propia vella, su propio linfático, su propio nervio, entonces, la segmentación, es una división, anatómica, y funcional, y muy interesante, para algunos, tratamientos, como ser, si hay un tumor, por ejemplo, aquí, en el segmento, en uno de los segmentos, este es el lóbulo superior, ¿verdad? Se puede estirpar el segmento, o el lóbulo, sin problema, y ahí va a quedar, el lóbulo medio, y el lóbulo inferior, ah, mira esta imagen, que se ve mejor, acá, miren, lóbulo superior, medio inferior, este tiene tres segmentos, dos segmentos al medio, y cinco al inferior, entonces, cualquier problema, se puede estirpar, el segmento, ¿entendés? ¿Se entiende? Y acá, lo mismo ocurre con el hígado, entonces, a veces, se estipa un segmento, a un glóbulo, dependiendo del caso, en tumores principalmente, ¿verdad? Entonces, pregunta de examen es, ¿cuántos segmentos tiene el pulmón? Respuesta, ¿cómo está? Ocho. No dice ocho en ninguna parte, pero, tiene ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho segmentos, eso tiene que, eso tiene que, lembrar, el segmento uno, se llama lóbulo caudado, o de spiegel, ya atrás, es más independiente, ¿no? Cada segmento tiene su propio, su propia arteria, su propia vea, su propia vía biliar, acá por ejemplo, miren, miren los segmentos, bueno, entonces es así, al hígado, este, le está llegando, acá, por medio de su pedículo hepático, ¿verdad? O raíz hepática, llega arteria nutricia, por la hepática propia, arteria hepática propia, y irrigación funcional, por la vena porta, por la vena porta, o sea, y llega al hígado, toda esa sangre que llega, tiene dos fuentes, nutricia y funcional, imagínense, mucha sangre pasa por el hígado, todo eso es drenado, por unas venas que se llaman, hepáticas, o, supra hepática, porque está más para encima, supra hepática, y donde terminan, en la vena, cava inferior, todo lo que consumimos, todos los nutrientes, los tóxicos, los medicamentos, lo que sea, pasa al tubo digestivo, eso es absorbido, por la vena porta, aquí vemos, y es mandado al hígado, el hígado metaboliza, transforma, sintetiza, todo lo que tiene que hacer, y luego, envía a la vena cava, y vena cava, ¿dónde termina? En el corazón, y ella circula por todo el cuerpo, entonces, una vez que un tóxico, si pasa por aquí, y no es solucionado por el fígado, transforma en una sustancia, menos agresiva, pasa a la vena cava, y ella circula por todo el cuerpo, y ya, tiene su efecto, como ser el alcohol, por ejemplo, no sé si apartan de nada, entonces, el hígado, es como un filtro, como un filtro, entonces, ¿quién drena? estas venas, tiene su drenaje, nervios, en el abdomen, recordar, esto es un tema aparte, el pleso celíaco, es un tema único, que vamos a dar después, miren aquí, hay un conjunto de nervios, miren, todos los nervios que hay, ese conjunto de nervios, se llama, plexo celíaco, o, plexo solar, aquí hay una curiosidad también, que quiero nomás compartir con usted, miren, lembran de, las regiones, del abdomen, epigastrio, región umbilical, hipogastrio, no sé si recuerdan, teníamos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, fosa elíaca derecha, izquierda, lembran que, se dividió en, en nueve regiones, bueno, este plexo, está más o menos, a nivel del, epigastrio, está bien, la enzima de un migo, un dato interesante, no más, cuando una persona, tiene una apendicitis, el dolor, no en todos los pacientes, verá, 55% del paciente, de 10, 6, pacientes, primero, tienen dolor aquí, en epigastrio, aquí encima, verá, y después, ese dolor, migra, va a una fosa elíaca direita, y como es que, el apéndice está, aquí en baixo, fosa elíaca derecha, como es que, vamos a tener dolor, en epigastrio, justamente, por el tema del, plexo celíaco, los nervios, del apéndice, van a originarse aquí, de este plexo, y van a ir, a través de la arteria, mesentérica superior, hasta el apéndice, entonces, eso explica, por qué, un órgano, que está tan longe, puede empezar, duendo aquí, por la estimulación, de este plexo, no sé si da para entender, le voy a mostrar un poco, a ver un poco, se llamaba, cronología, de Murphy, para ver nomás, solamente para ver, si alínea tuvo, si alínea tuvo alguna vez, apendicite, o algo así, o un familiar, acá por ejemplo, miren, opa, estas eran las regiones, no da para ver bien, no da para ver bien, pero, aquí dice, región umbilical, o mesogastrio, y aquí dice epigastrio, y aquí está la fosa ilíaca derecha, el apéndice está aquí, y a veces inicia duendo aquí, es por la, porque el plexo celíaco solar, los negros están, ahí en el fondo, en el fondo mismo, en el retrobeito, en el atrás, entonces, ese plexo, da ramas, a todos los órganos del abdomen, por eso se llama, plexo celíaco, o solar, ya fiz esa cirugía ahí, profesor, ya fez? ya, ah, y doé un parque, ¿eh? la cirugía no, doé un día antes, solo, la cirugía fue tremenda, y hace cuánto tiempo? hace unos seis años, y donde empezó, ¿empezó encima o la en baixa ya directo? la en baixa, ya directo? es, pero en realidad, yo comencei con vómito y diarreia primero, ya, 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 y un dolor muy grande, muy fuerte, pensó que era una intoxicación alimentaria seguro antes, yo fui a la farmacia, y les dijeron que era fígado, pero yo no tomé nada, y yo no tenía bebida, ¿sabes? me preguntaron, ah, pero debe ser algo que tu comas, o algo, porque pensaron que era fígado, porque doía aquí el lado derecho, más para abajo, un poquito, ahí, de repente, yo dije, no, pero esto está extraño, para mí era péntesis ya, yo ya pensaba que era péntesis, ahí resolvi ir a un médico, ahí, fui directo para la cirugía, ¿hay algo raro en vosotros? ¿no está bien? ¿usted percibió que había algo que no era, cualquier cosa, ¿percibió que era algo que estaba siendo grave seguro? Sí, yo sabía, yo imaginaba que sería un péntesis, ¿no? Y así es. Y fue mismo. Y a veces, a dor inicia aquí, no estómago, como parece ser que la comida, que fue el problema de comer algo pesado, pues así, pero después, ya se instala aquí. Y en tu caso, había náusea, diarrea, había unos otros síntomas, y después aquí. Por eso que, no era muy típico, no inicio, ¿verdad? Pero, después, sí, se manifestó claramente. A correr las horas, ahí, la península se manifiesta, sí o sí. Solucionó, entonces, Por suerte. Bueno, no sé cómo nos voy a parar ahí, ¿eh? Ah, estábamos hablando de los nervios. Plexocelíaco solar, va a agarrar más o fígado, a la vesícula biliar, mira, al estómago, al rin, al vaso, por eso, el plexocelíaco solar, es como un sol, que va dando ramas, irradiando para todo el abdomen, un centro nervioso, ¿ya? es el plexocelíaco solar. Para el intestino, para el duodeno, para todo el mundo, sale de ahí, para el apéndice, todas las ramas, van a ir saliendo del plexocelíaco solar. Aquí, miren, aquí se tiró el fígado, ¿ven? Y esta es la vena cava inferior, una enorme vena, está detrás del fígado, y ahí están las venas hepáticas, ¿ven? Todo lo asane que llega al fígado, pasa a bella cava inferior, a través de estas tres venas, y de la vena cava inferior, ya va al corazón, ella circula por todo el lado. Vía filial, esto es algo interesante también, vamos a mirar un poquito, el hígado, produce bilis, ¿está bien? Y, al producir la bilis, envía en unas, varios conductos, están en verde aquí, esos ductos, en conjunto, en Cherao, se llaman, vías biliares, por ahí pasa la bilis, que es producida por las células del fígado, y tiene que ir a parar en un intestino, para ayudar, a la absorción, de las grasas, principalmente, ¿está bien? Emulsionador de las grasas, ayuda a ser absorbido, es como, un detergente, no sé cómo se dice detergente en portugués, que es para lavar platos, platos, así mismo, detergente, cuando, gracias, cuando un prato tiene grasa, si lavamos con agua, no va a limpar, tiene que poner detergente, para emulsionar esa grasa, más o menos así, la bilia, es como un detergente de nuestro organismo, ayuda a emulsionar la grasa y a ser absorbido, y ¿quién produce? el hígado, y cómo va a parar en el intestino, a través de las vías biliares, y ahí vamos viviendo, dentro del fígado, se llama intrahepática, y afuera del fígado, se llama extrahepática, vamos a ir mirando, entonces, intrahepática, es todo lo que está dentro del fígado, generalmente en anatomía, damos más la extrahepática, porque es lo que da para ver a simple vista, y cómo, cómo, cómo está formado, del fígado, salen dos condutos, hepático derecho, e izquierdo, se van uniendo, y forma esa unión, forma el conduto, hepático, común, ¿está bien? común, por un lado, y aquí, tenemos la vesícula biliar, y su conducto, que se llama conducto, cístico, entonces, vamos a mirar aquí, se divide en, principal, y accesorio, principal, y accesorio, no accesorio, encontramos la vesícula biliar, miren, y la principal sería, aquí, este, hepático común, y acá, tiene un nombre medio, raro, ahí verá, colédoco, famoso, conducto, colédoco, y esto va a llegar a un intestino, este, es el intestino delgado, específicamente, el duodeno, que es continuación del estómago, aquí estaría el estómago, y aquí está el duodeno, entonces, ahí termina, la vía biliar, enviando a bilis, en el intestino, entonces, lo que tenemos que lembrar acá, es, cuáles son las partes, de la vía biliar, principalmente, la extrahepática, recordar, la accesoria, es la vesícula biliar, y su conducto cístico, está bien, por un lado, accesoria, mismo, dice, de todo, no es de vital importancia, se puede, cuando te impedan la vesícula, se opera la, se opera la vesícula, se estripa, y se hace un corte, y se tira, y queda, la vía biliar aquí, la bilis, sigue fluiendo, por aquí, la vesícula, es como un reservorio, de bilis, entonces, aquí se puede, seccionar, que tiene que recordar, cuáles son las partes, hepático común, y colédoco, es la vía biliar, principal, y vesícula, y conducto cístico, es accesoria, nada más, aquí, por ejemplo, para seguir con la, miren, esta imagen, vamos a decir, si se da para entender, este es el hígado, miren, el hígado, acá, esto sería, conducto hepático, derecho e izquierdo, ven, aquí, este sería el, conducto hepático, común, la unión, la unión del derecho e izquierdo, y aquí, por otro lado, tenemos la vesícula, junto con su conducto, conducto cístico, y ahí se une, hepático común, con cístico, forma el famoso, conducto, colédico, colédico, vamos mirar un poco, voy a mostrar un poco, acá por ejemplo, bueno, vamos a mirar acá, a ver, con mucha imaginación, aquí, pero acá voy a ver si tengo una imagen, para explicar, es, por refluxo, se va, se va inciendo la vesícula, un ratito, bueno, vamos a usar esta imagen, esta vamos a usar, miren como aquí, hay pedras en la vesícula, así se forma, y esto puede ir obstruyendo la vía biliar, la bilis, viene de aquí, ¿verdad?, del hígado, pasa por el hepático, con derecho e izquierdo, hepático común, aquí viene la bilis, viene la bilis, y quiere pasar al duodeno, la bilis, pero aquí, tiene un esfínter, algo que, si está fechado, no permite el paso del, de la bilis, entonces, o a bilis, que es producida por el fígado, viene a teododeno, pero si aquí está fechado, u orificio, entonces, va inciendo, 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 y por refluxo, ¿verdad?, por refluxo, opa, ahí, va inciendo la vesícula, ahí como reservorio, y cuando hay un estímulo, ya sea de alimentos, ahí se libera, se relaja, o esfínter, entonces, la bilis pasa, a udodeno, inclusive, la vesícula se contrae, hace una contracción, para esvaciar su habilis, es un mecanismo, bien interesante, no es que pasa directo, del hígado, a la vesícula, va del hígado, por el conducto colega, a teododeno, si ahí está fechado, hay, hay un retroceso, miren, las piedras, puede haber pedra, en la vesícula, miren, y eso puede emigrar, las pedras, y puede ir a, obstruir, un colédoco, por ejemplo, miren, hay un problemón, un problemón, y esta pedra, puede ir más, y va a obstruir, este órgano, se llama páncreas, y tiene un ducto ahí, ducto pancrático, y obstruye ese, y se produce algo, que se llama pancreatitis, es frecuente, principalmente, en las mujeres, más de 40 años, que están en sobrepeso, que ya tuvieron hijos, pero también pueden hombres, claro que sí, no sé si ya para entender, esta imagen, bueno. Faleció un colega mi, ontem, prof, que tenía unos 40 años, de pancreatitis, estaba internado, en la UTI, y acabó faleciendo, pancreatitis, es terrible, si se va complicando, o sea, la mayoría, puede curar, pero algunos, son grave, tienen que terminar, en terapia intensiva, y es terrible, y será, la causa fue, la pedra, la pedra en la vesícula. Yo no sé más detalles, prof, no, en la verdad, solo, solo sobre, lo que fue, que él estaba internado, en el tratamiento intensivo, y estaba, muy mal, y usted, usted sabe que, una, opa, una simple, pedra en la vesícula, puede migrar, y acá, acá, mire, mire, aquí está el páncreas, está bien perto, ahí, verdad, y este es, el duodeno, y aquí está, vía biliar, que ya sabemos, vesícula, contocístico, hepato común, y el colédico, y la pedra, puede salir la vesícula, y ya migrar, y aquí, se une, un conducto de páncreas, con un conducto colédico, que es la vía, la vía biliar, y ahí, obstrui, y ahí, empieza, a inflamar, el páncreas, eso, es la páncreatitis, y eso, puede ser, terrible, y todo inició, probablemente, verdad, no sabemos, pero lo más frecuente, es páncreas, títi, a causa, de piedra, en la vesícula, eso, es lo más frecuente, y también, de alcohol, alcohol, también puede producir, páncreas, títi, pero, no se ve mucho, nuestros medios, lo que más se ve, es por piedra, en la vesícula, pedra, en la vesícula, o, profe, otra cosa, y, ahí, la trigliceridemia, ella es causada, por la pancreatitis, también, o, o, la hipertrilicemia, causa la pancreatitis, a la inversa, la, cuando tiene, mucho trigliceridio, en la sangre, por la mala alimentación, eso, que puede causar, la pancreatitis, que, hay muchas, causas de pancreatitis, pero, la más frecuente, es la causa, de las pedras, pero, también puede ser, no sabemos, como fue el caso, su compañero, era, tenía sobrepeso, no, no era magro, pero también no era gordo, no, no era gordo, pero creo que, lo bebía bastante, creo que, lo chupaba, y ahí, va acompañado, de, de comida gordurosa, también, a veces, con churrasquitos, cosas así, va todo acompañado, y eso, puede desencadenar, puede, muy bien, vamos avanzando, viabilidad principal, por un lado, eh, el origen, disculpe, me desconcentró, ahí, el tema, de viagimais, y vos sabés, que, lastimosamente, a veces, cuando tomas, demasiado alcohol, voy a pegar, una pancreatitis, y la pancreatitis, puede ser, leve, o grave, terminar en terapia intensiva, y hasta, puede costar la vida, pero no sabemos, cuál es el caso, no sabemos, estamos, compartiendo, no más, quizás, sea, la pedra, no más, y nosotros, no sabemos, bueno, gracias, por compartir, verdad, esta es la vesícula, entonces, cuando cítico, aquí está, colédoco, son ductos, pequeños, mira, seis milímetros, de diámetro, ni un centímetro, no lo tienen, así, pequeñito, y, de vital importancia, puede causar la muerte, finalmente, algunos problemas, en estas vías, de milimétrico tamaño, imagínense, seis, mismo la arteria, sí, ¿Puede pedir, por favor, que mi internet paró aquí, solo, a un minuto atrás, y, estaban, hablando que, el, el tamaño aquí, es, muy pequeño, milimétrico, son estos ductos, miren, seis, ni, ni alcanza un centímetro, y, los problemas, en estas vías, con poco calibre, pueden comprometer la vida, inclusive, miren, pequeñísimos, algunos hablan de, ocho milímetros, otros libros, hasta diez milímetros, pero, igualmente, sigue siendo pequeño, y, algo que obstruye ahí, como un capedra, o alguna cosa, un cálculo, ¿verdad?, puede comprometer la vida, y son conductos, pequeños, mismo, las arterias coronarias, lembran la arteria coronaria, si fecha un poquillo, puede causar un infarto, y, eso miren, si bien lo recuerdo, tres a cuatro milímetros, más o menos, no lo lembro muy bien, pero, también estamos hablando de calibres, muy pequeños, entonces, nuestra vida está, en milímetros, si pensamos así, bajo milímetros, si eso fecha un poquillo, si en el corazón, puede causar un infarto, y aquí, muchas cosas también, bueno, aquí, esta es la raíz, la raíz hepática, acá dice que está, miren, el coledo, va a pasar detrás del duodeno, después, ¿dónde va terminando?, aquí, en la, lo que tiene que lembrar es este, en la segunda porción del duodeno, el duodeno, es como una letra C, en continuación, no es tomado, tiene una primera porción, para encima, segunda porción, que va a ir para abajo, tercera porción, que va a ir para horizontal, y una cuarta, que va a ir para encima, en resumen, en resumen, un duodeno tiene, cuatro porciones, pregunta de prueba, es, ¿en cuál de esas porciones, cuál de esas porciones, viene a terminar el colédoco, respuesta, segunda porción, no sé si, si no están muy cansados, quiero mostrarles un video, a veces, hay pedras aquí, ¿verdad?, pedras en la vesícula, que puede obstruir aquí, y causar una pancreatitis, que puede ser mortal, entonces, a veces, hay que tirar esa pedra, y se hace, por medio de una, en dos, y aquí, en el duodeno, hay dos zonas, que tiene mucosa, el duodeno, tiene cuatro capas, mucosa, submucosa, muscular, y serosa, ¿verdad?, casi todos los órganos, ocos, huecos, tienen capas, y aquí hay, dos estructuras, de la mucosa, mucosa, que se llama, papila duodenal mayor, y, los endoscopistas, los gastroenterólogos, y compañeras, pueden, llegar aquí, con su endoscopio, colocan una pequeña sonda, y tiran a pedra, les voy a mostrar, a ver si, para, para mostrar, no me voy a ver, el tema es, ¿dónde termina, el colédoco?, respuesta, segunda porción, del duodeno, hay un poco, elitas, coledociano, un ratito, algo muy interesante, eh, vamos a ver, si tenemos videos, o, donde está, cp y ese, acá, vamos a ver, el atlas, es una cosa, y, esta es la vida, real, vamos a ver la imagen, hay un trazón, opa, ¿qué pasó?, acá está, miren, miren, recién estábamos viendo, la imagen del atlas, ¿verdad?, todo espectacular, con color, y este, aquí estamos llegando al duodeno, miren vos, con una cámara, con una endoscopía, miren cómo se ve, y, estas son, estas mucosas, y por ahí vamos a encontrar, parece ser que esta ya, esa papila que les falei, una parte de la mucosa, dentro, ahí está entrando, con un endoscopio, dentro del colédoco, duoducto, para tirar, bueno, una pedra generante, aquí se hace una, una, una imagen, de fluoroscopía, se llama, miren, aquí se ve la pedra, con mucha imaginación, eso vamos a dar, van a dar algún día, cuarto, quinto, sexto año, entonces, solo quiero mostrar más, cómo entra, ahí va a ser un pequeño corte, miren, va cortando y quemando, cauterizando, para no sangrar, miren lo que es, y ahí va, la idea es, tirar esa pedra, que está en un colédoco, y cómo, y en un duodeno, hace una porción, y ahí, introduce el endoscopio, con su asonda y compañía, miren lo que es, va cortando, va quemando, va abrindo, porque aparentemente la pedra es grande, fico entupindo ahí, está trancando esa zona, y ahí que puede dar una pancreatitis, por ejemplo, entonces, hay que liberar, vamos a ver, opa, ese, el mío verde ahí, el bilis, opa, ahí, eso, ahí salió, ahí está, esa es la pedra, miren lo que es, miren, las pedras amarelas, son de colesterol, miren, miren, salvo, a vida, salvo a vida, porque esa pedra, entupindo ahí esa zona, terrible, vamos a olhar y bota, entonces ahí, ahí, está tirando a pedra, muy bien, esta es la pedra, ahí está, solucionado, podemos decir, salvo a vida, ahí ese paciente, porque, esta pedra, ahí va a ir complicando, poco a poco, poco a poco, hasta, que puede ser grave, ahí, justamente el compañero, compartió con nosotros, casos de compañero que, pooma pancatitis, que pudo haber sido, pooma pedra, que queda, entupindo aquí, ahí puede, ocasionar, entonces eso, se tiene que liberar, liberar, por una endoscopia, ven como aquí, en esta imagen está bonito, acá tranquilo, mucosa, pero ahí adentro, no daba para entender, muchas cosas, pero sí, se puede ver ahí, la papila, entonces ahí adentro, se entra, para tirar la prueba, a modo de comentario, tema de prueba para anatomía, ¿dónde termina, un conducto colédoco? Respuesta, segunda porción, no, nada más, nada más, nada más, acá vemos también, algo interesante, este órgano es el páncreas, el colédoco, se une, con un conducto, tu páncreas, se une, y forma algo, que se llama, ampolla de váter, acá está, ampolla de váter, acá, acá, el colédoco, se une, con un conducto de páncreas, y juntos, terminan, una segunda porción, de un duodeno, aquí, tiene otro duodeno, de páncreas, este se llama, conducto accesorio, termina también, en un duodeno, aquí, más para cima, aquí, un poquito más, en este más pequeño, acá, acá, pero más grande, un conducto principal, con un colédoco, se unen, y terminan aquí, en la papila, y esta unión, es que favorece, que una pedra, que está viendo, el pelo colédoco, pueda entupir, obstruir, también, el conducto de páncreas, por esta unión, es que ocurre eso, ¿está bien? Si el conducto colédoco, termina a otro lado, entonces, difícil, iba a ser una obstrucción, de este conducto de páncreas, por una pedra, porque, si está separado, pero están juntos, entonces, ahí es donde, puede obstruir los dos, entonces, son cosas, anatómicas, que favorecen, ese problema, aquí, como dijimos, un paso de bilis, y dos, suco pancrático, jugo pancrático, que también ayuda a la digestión, a un intestino, está regulado, este esfínter, este esfínter, si fecha, no, no hay paso, de ese líquido, cuando se relaja, pasa, y cuando, se contrae, bueno, para ir continuando, acá, esta es la vesícula biliar, y este, siempre, este Maggi Pro, ¿cómo se llama la arteria de la vesícula biliar? ¿está bien? ¿cómo se llama la arteria de la vesícula biliar? Respuesta, arteria cística, ¿está bien? Arteria cística, y está saliendo de esta, no sé si recuerdan la rama, vamos a repetir un poco, aquí es la aorta, aquí es un tronco celíaco, ¿está bien? y ahí tenemos una arteria hepática común, y ahí da la hepática propia, y la gastrodurrenal, hepática propia, y gastrodurrenal, la hepática propia va a ir para el fígado, y se viene derecha, hepática derecha, e izquierda, y como la vesícula está para la direita, entonces, de la hepática derecha, sale la arteria, este tiene un nombre inclusive de esa zona, triángulo de calor, es ahí, lo primero que el cirujano llega, para hacer una ligadura, de esa arteria, para poder tirar a vesícula, primero tenemos que irnos ahí, encontrar ese triángulo, y ahí dentro está la arteria cística, ese es lo primero, vamos a ver si tenemos una, ligadura, de la arteria cística, vamos a ver si tenemos un vídeo para allá, eso acá está, bien, 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 en estos casos también la arteria solo da una, solo da una clipaje en ella, sí? Se puede dar una clipaje, algunos, más, como se dice, más confiados, solo hace una cauterización, quema, con electrovisturía, 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 de esas así, pero es mejor, da un clip, para evitar, miren, este, el fígado, esto es más cirugía por villo, ah, miren acá, Río de Janeiro Brasil, espectacular, miren, como este instrumental, como un electrovisturía, va cortando y va quemando, miren, y aquí está la vesícula, esto que estamos viendo tan bonito, ahí en el atlas, es verde y cosas así, es este, también como está adherido al fígado, hay que, hay que separar, ahí está el estómago, ahí está la vesícula, adherido al fígado, esta es una adherencia que no, no debería estar ahí, seguro que, si se hizo un proceso inflamatorio, y cosas así, ya aguantó bastante, la idea es mostrar, la arteria cística, que está, opa, no sé si ya para entender mejor, esta zona, estaría un, triángulo de calor, ahí dentro, vamos a decir, con mucha imaginación, verdad, porque a veces no va para entender, vamos a ir avanzando, si se puede entender algo, ahí está la, la vesícula, tirando, despegando, ahí del, del hígado, ven, ven, como queda marca, da, un fígado, está adherido al fígado, quiero más mostrarle, si da para ver la arteria cística, aquí, ya estamos llegando, aquí estaría, un ducto, con un ducto cístico, y, por ahí estaría, el triángulo de calor, y se hace más ligadura, en la arteria cística, vale, está tirando ahí, está tirando ahí, ahí no está tirando, esa, esa es la arteria, opa, ¿qué pasó con otra internet esa? acá, acá sería, un, un triángulo de calor, si no me equivoco, esa arteria, esa arteria que está pegando ahí, tiene que ser arteria, mira, bueno, no sé si ya pueden entender, no sé si están entendiendo, mucha imaginación acá, porque, esta zona sería, un triángulo de calor, formado por los conductos císticos, y, aquí, la pobre, la arteria cística, está destruida, ya, 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 disculpa, nos vamos a ver una próxima, la arteria cística, en fin, tema de prueba, para anatomía, recordar, cuál es la, la arteria, no sé si están viendo ahora, el slide 36, recordar cuál es la, la arteria de la vesícula, respuesta, arteria cística, y dónde podemos encontrar, en el triángulo de calor, que, es este, está formado por, conducto hepático común, conducto cístico, y el fígado, acá, ese es importantísimo, en esta zona estaba trabajando, el cirujano hace rato, que estaba aquí, estaba liberando, no es como el atlas, agarapero, era en esta zona, vesícula, mira, aquí tengo una vesícula, tengo más partes, fondo, cuerpo, tengo un cuello, mira, esta parte se llama infundíbulo, son las partes, ¿verdad? Parte de la vesícula, tiene un conducto cístico, acá de vuelta, va, el fondo, el cuerpo, el cuello de la vesícula, ¿ven? Este es el conducto hepático común, que se va uniendo con un cístico, y forma un colédoco, el famoso colédoco, acá dice, miren, arteria cística, está saliendo aquí, de la hepática derecha, ¿está bien? Y está en un triángulo de calor, que sería esta zona, entonces, a tener en cuenta, vamos a ver qué es, la bilis, se produce en el hígado, y no en la vesícula, ¿está bien? La vesícula es un reservorio, la vesícula, ya almacena y concentra la bilis, no produce, la bilis sirve para emulsionar las grasas, ayuda a la absorción de las grasas, la bilis llega a la vesícula, ya de manera retrógrada, esto es lo que el compañero preguntó, ¿cómo es que se encia la vesícula? Va, primero hacia el duodeno, si está fijado por el esfínter, de manera retrógrada, se va incendio. Muy bien, no sé si quieren respirar un poco, vamos a respirar un poco, ¿está bien? Voy a cortar la grabación, para que no sea muy extenso, esto fue abdomen 3, primera parte, ¿está bien? Voy a atar.